Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Recibo un fuerte abrazo desde mi tierra, Cuernavaca, Morelos. Y desde este hermoso lugar quiero aprovechar para platicar contigo de un tema que me han estado preguntando, me han estado comentando, me han estado insistiendo enormemente, Eliazar, regálame otro tip al respecto porque me gustó y me ayudó mucho lo que me comentaste de cómo hacerle para vender más trabajando menos. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es que te vamos a compartir cuatro estrategias que si las llevas a cabo, que si las usas, pero que principalmente te comprometes en hacerlo todos los días, te va a ser más fácil vender. Todos nosotros buscamos cuatro cosas. Todos los que nos dedicamos a las ventas, buscamos literalmente más ventas. Pero aquí una de las cosas que queremos es, ¿cómo le hacemos para vender más trabajando menos? Literalmente lo que queremos es trabajar menos. Queremos más ventas, pero trabajando menos. Bueno, para eso te voy a dar este tip. Por favor, lleva a cabo de forma constante. Todos los días lo tienes que hacer. Entiende. Los medios de comunicación, las plataformas de comunicación son y serán una herramienta hoy en día, punto clave para los que nos dedicamos a las ventas. Fíjate, primera herramienta que hay que usar. Tienes que entender que hay una herramienta que se llama WhatsApp, la cual vas a tener que generar y regalar contenido de forma constante. Cada cuando hay que regalar contenido aquí, cada 24 horas. Usa el estado de WhatsApp para generar contenido. Y todos los días vas a tener que estarlo usando. De preferencia, publica por la mañana tu estado de WhatsApp. Cámbialo cada 24 horas. Siguiente plataforma que hay que estar usando. Facebook. Por lo menos aquí, trata de hacer entre una y dos publicaciones al día. Todos los días. Genera y regala contenido. Oye, Eliazar, pero yo no tengo la capacidad de generar contenido. Tú a lo mejor porque tienes gente que te ayuda. Y sí, me queda claro que tenemos dos despachos que nos ayudan a generar contenido y a mucha gente más. Pero el punto es, toma el contenido de mi página, de otras páginas, edítalo y úsalo. El chiste es que regales contenido de forma constante y de forma disciplinada. Tercer plataforma que te recomiendo que uses. Usa Instagram. Úsalo. Aquí es una publicación al día de forma constante. Una publicación al día. Aquí es cada 24 horas. Acá son dos publicaciones por día. Aquí es una publicación al día igual en Instagram. Y al final también ten tu forma de prospectar de forma natural. Tu forma de prospectar de forma natural que es buscar referenciadores, centros de influencia, bases de datos, club deportivo, la escuela donde estudian tus hijos, si tomas clases de yoga, si estudias la licenciatura, la maestría. Busca relacionarte con otro tipo de gente a la cual le puedas vender. Pero ojo, tienes que tener por lo menos cuatro formas de prospectar. Cuatro formas de estar diciéndole al mundo qué haces, pero principalmente de qué forma les puedes ayudar. Pero ojo, aquí viene la clave. Todos los días tenemos que estar usando estas cuatro formas de comunicarnos. Pero ojo, no se trata de vender. Aquí no se trata de vender. Aquí se trata de informar. Se trata de educar a través de estas cuatro plataformas. Si tú logras educar, informar e incluso entretener, la gente te va a empezar a seguir y la gente te va a empezar a preguntar qué es lo que haces y qué es lo que vendes. De verdad, deseo que en verdad apliques esto. WhatsApp, Facebook, Instagram y tu forma de prospectar. Nosotros es lo que hacemos hoy en día. No me preocupa ni me da pena compartir qué es lo que nos ha dado resultado. Ha sido esto. El objetivo es que también tú vendas y vendas de una forma muy fácil y sencilla. Así que, por favor, aplícate y chíngale. Cuídate mucho, que tengas un abrazo y nos vemos en otro próximo video. Hasta luego. Un abrazo. Nos vemos. Vámonos.